Bueno, hoy yo les quiero hablar de lo que trae el Deportivo Cali, lo que trae el América, Nacional, Junior, Millonarios, sino una generalidad. Porque resulta que Nacional se está armando muy bien, Junior está armando una muy buena nómina, Millonarios se está reforzando muy bien. Deportes Tolima para Copa Libertadores, está una convocatoria de jugadores bastante interesante. Deportivo Cali también está generando un llamado de varios jugadores importantes, el equipo de Rafael Dudamel, que no podemos descartarlo. Pero lo que llama la atención es lo que manifiestan algunos hinchas del fútbol. Por ejemplo, que para quedar camponero en el fútbol colombiano no necesitas reforzarte bien. Que para quedar camponero en el fútbol colombiano necesitas un poco de suerte, un poco de una cantidad de ingredientes que son diferentes a tener una buena nómina. Yo les voy a hacer un repaso rápido y voy a hablar de los últimos campeones de fútbol colombiano. Junior de Barranquilla, cuando quedó campeón, Junior tenía un equipo envidiable, un equipo tremendo, un equipo con una delantera contundente. Y todos decíamos, bueno, Junior la está haciendo. Lo que pasa es que Junior se reforzó más y no pudo lograrlo. Pero ahí sigue el América, el América de Guimaraes. Esa América de Guimaraes, ojo, no era una América de retazos, no era una América de jugadores recogidos por ahí a ver qué sucede. No, si quieres revisamos la nómina. El equipo competitivo en el fútbol colombiano lejos. Aparte de lo que le imprimió el técnico Guimaraes, que fue un sello más de unión como colectivo. Y esto generó al final el resultado. Pero el equipo estaba bien reforzado. El equipo era bueno. Y ese equipo lo coge después Juan Cruz Real. Juan Cruz Real llega a la pandemia. El grupo se le van varios jugadores importantes del campeonato de la estrella número 14. Y al final del campeonato, América queda campeón. Pero hubo unas situaciones, porque Nacional tenía mejor nómina, porque Junior tenía mejor nómina en cuanto a refuerzo. Porque América había salido varios jugadores, pero no estaba reforzado el plantel. Tenía a Darien Ramos como su gran arma, como su eje, que al final lo logra. Pero hubo circunstancias que llevaron, no solamente con el fútbol, sino además con algo de suerte, a que América al final consiguiera el resultado. Pero ahora vamos con el cuadro de Portes Tolima. El Tolima siempre la gente piensa que es un equipo simplemente que juega el pelotazo, que juega la suerte, que no juega bien. Pero el Tolima siempre, no sé cómo hace el senador Camargo, pero escoge jugadores, piezas fundamentales para, sea el técnico gamero, sea el técnico Torres, sea el técnico que sea, el equipo pueda engranar y no pierda su contextura. O sea, se sabe a qué juega el cuadro de Portes Tolima. Y ese saber a qué se juega también da un resultado, que es el campeonato. Vamos con el Deportivo Cali. A mí no me vengan a decir que el Deportivo Cali quedó campeón de la nada. Que el Deportivo Cali quedó campeón así. Que un día apareció el sol, como en este momento, y el Cali pasó de la oscuridad al sol y quedó campeón. No, señores, al Deportivo Cali se le da el resultado porque trae a Teo, porque trae a Jaro el Preciado, porque trae a Dudamel, porque potencializa a los jugadores que estaban desubicados, descuadrados para un buen trabajo del cuadro de Deportivo Cali. Pero ese es el gran resultado cuando entra Rebeca y entra Simona acá a la charla. El gran resultado es eso. No es algo que pasó. No, Deportivo Cali queda campeón porque reforzó durante el campeonato la nómina y se le ha dado el resultado. ¿A qué voy con esto? A aquella frase de que cualquiera queda campeón en Colombia. Cualquiera no queda campeón, revisen las nóminas. Cualquiera no queda campeón. Por eso me está inquietando más que lo del Cali, lo del América. Porque esperemos, pensábamos que América con Osorio era su gran, su gran contratación. No se dio en el primer año. Seguramente va a continuar. No sé, de pronto se anunció mañana algo diferente. No tengo la más mínima idea. Ya hemos dicho hasta la saciedad que la gente dentro del América está un poco distanciada de su técnico. Pero América necesita refuerzos de verdad para volver a pelear un título. Esto no puede volver a aparecer de la nada. No volver a haber una pandemia tan fuerte que genere que América al final salga beneficiado sin quitarle méritos al fútbol que practicó Juan Cruz Real con su plantel. Porque sería un atrevido, un bellaco al quitarle méritos al título de la América. Pero hubo algo de suerte. Esto lo tiene que reforzar. Deportivo Cali tiene que reforzar para la Copa Libertadores porque la última Copa Libertadores fue un osazo. Se necesita refuerzos como lo está haciendo Nacional, como lo está haciendo el Tolima, como lo está haciendo el Junior. Un abrazo para todos.